Mi fe se fortalece Y cuantos dicen voy a seguir adelante Y voy a... y sé que el Señor está conmigo Levanta tu mano al cielo y di conmigo voy a seguir adelante Diga conmigo no me voy a rendir Diga conmigo tú estás conmigo Señor No me dejarás, no me desampararás Siempre estarás conmigo Señor Tu diestra me sostiene siempre Señor En el nombre de Jesús Amén Ayúdeme un poquito y dígale al que está a su lado Aquí nadie se rinde En otras palabras arrajarse a su tierra Pero aquí vamos a oír la palabra de Dios La fe viene por el oír y el oír La palabra de Dios Abra su Biblia en Daniel capítulo 1 verso 4 Vamos a hablar acerca del proceso del fuego Y de que es necesario a veces pasar por el fuego Para que pues nosotros seamos aprobados Seamos fortalecidos Seamos bendecidos Muchos piensan que el pasar por el fuego Pues es sinónimo de que Dios te dejó Dios no está ahí Pero todo lo contrario Nosotros vamos a ver como la palabra nos indica lo contrario Y aquí es en esta historia Que es la historia de Daniel O parte de la historia del profeta Daniel Quien vivió el tiempo de cuatro reyes En el dominio de Babilonia Hacia el imperio babilónico Hacia muchas naciones O hacia el mundo prácticamente Y que sobre todo fue contra Israel Y todo esto sucedió no porque Dios lo hubiera querido Sino había un rey llamado Joasim Que ese rey hizo lo malo ante los ojos de Dios Y fue perverso y fue malvado Y a su misma gente mataba A la misma gente de la nación Y a otras naciones también Pero sobre todo que permitió que las hechicerías Las brujerías Los ídolos se establecieran Y hasta él ayudaba a los otros pueblos Y otros enemigos del Señor A que establecieran sus dioses Y les ayudaba Y esto Dios no porque Dios Dios es un Dios celoso Dios quiere que solamente confiemos Que su pueblo confíe en él No necesitamos nada al lado Para apoyarnos No necesitas un amuleto No necesitas un ídolo No necesitas una imagen No necesitas nada Solamente Dios es poderoso Y sustenta todas las cosas Y sustenta tu vida Y este rey Joasim hizo lo malo Entonces permitió O sea dijo no quiere nada conmigo el pueblo No quiere nada conmigo Israel Y entonces él se hace a un lado Como se hace a un lado Cuando gente toma malas decisiones En su vida Y esas malas decisiones Pues traen consecuencias Entonces vinieron los babilónicos Y empezaron a Y empezaron a A expandir A llevar cautivos Vino la cautividad de Babilonia Y entonces Ahí En esta cautividad Pues Nabucodonosor El rey de Babilonia Manda que le aparten A jóvenes De todo Israel Los jóvenes judíos Que sean los más inteligentes Que sean la gente más sabia Que sean los más preparados Que tengan buen testimonio Y los quiere junto a él Para trabajar en su reino Entonces en el verso 4 Dice muchos de quienes no hubiese tacha Perdón, muchachos De quienes no hubiese tacha alguna De buen parecer Enseñados en toda sabiduría Sabios en ciencia Y de buen entendimiento E idóneos para estar En el palacio del rey Y que les enseñanse las letras Y la lengua De los caldeos Y les señaló el rey Ración para cada día De la provisión De la comida del rey Y del vino que él bebía Y que los criase tres años Para que al fin de ellos Se presentasen Delante del rey Y fíjense Lo que quería hacer él Que con los sabios de Israel Estos jóvenes Los trajesen Y les enseñase Pues sus costumbres La religión de los babilónicos Su cultura Y después Introducirlos nuevamente Entre el pueblo de Dios Para que los contaminase Y los convirtiesen Y los convirtiesen a sus dioses Esa era la intención De Nabucodonosor Y dice el 6 Que entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael Y Asarías De los hijos de Judá A estos el jefe de los eunucos Y el jefe de los eunucos Lo que hizo Daniel Fue decirle ¿Sabes qué? Pues nosotros No queremos comer Porque hay alimentos Que ustedes comen Que para nosotros No están autorizados Pero también por salud Y también pues Por tener En los ayunos Pues un acercamiento A nuestro Dios De una manera Más especial Y dice que Dios Le dio gracia Y no, no va a ser El tema de la gracia Pero quiero decirte Que la gracia de Dios Sobre sus hijos Es algo especial La gracia de Dios Puede hacer que sucedan Muchas cosas en tu vida ¿Sí? Por eso cuando Hablan Corintios De la ofrenda Dice que Dios Abrirá la ventana De los cielos Y dice Y derramará sobre vosotros No dice dinero Dice toda gracia Para que tengas Todas las cosas Todo lo necesario Porque la gracia Es algo especial De Dios En la vida De sus hijos Que esa gracia Te hace Que tengas El favor de Dios Y de la gente En muchas cosas En otras palabras Te da gracia Ante la gente Y te puede Dar el favor Ante la gente Para tus negocios Para tu trabajo Para Para Les Posiciones Para proyectos Daniel Tenía la gracia De Dios Daniel vivía Bajo la gracia De Dios Sadra Mesa Y Abednego Vivían bajo La gracia De Dios Y entonces Dice que el Nuevo Y puso Dios A Daniel En gracia Y en buena Voluntad Con el jefe De los eunucos Y dijo el jefe De los eunucos A Daniel Temo a mi señor El rey Que señaló Vuestra comida Y vuestra bebida Pues luego Que el vea Que vuestros rostros Están más pálidos Que el de los muchachos Que son semejantes A vosotros Condenaréis Para con el rey Mi cabeza Entonces dijo Daniel A Melzar Que estaba puesto Por el jefe De los eunucos Sobre Daniel Ananías Misael Y Azarías Te ruego Que hagas la prueba Con tu siervo Por diez días Y nos des legumbres A comer Y agua A beber Compara luego Nuestros rostros Con los rostros De los muchachos Que comen De la ración De la comida Del rey Y haz después Con tu siervo Según veas Consintió pues Con ellos En esto Y probó con ellos Diez días Y al cabo De los diez días Pareció el rostro De ellos Mejor Y más robusto Que el de los otros Muchachos Que comían De la porción De la comida Del rey Así pues Melzar Se llevaba La porción De la comida De ellos Y el vino Que habían De beber Y les daba Legumbres A estos cuatro Muchachos Dios les dio Conocimiento Inteligencia En todas En todas las letras En toda la ciencia Y Daniel Tuvo entendimiento En toda visión Y sueños Pasados pues Los días Al fin De los cuales Había dicho El rey Que los trajesen El jefe De los eunucos Los trajo Delante De Nabucodonosor Y el rey Hablo con ellos Y no fue hallado Entre todos ellos Otros Como Daniel Ananías Misael Y Asarías Así pues Estuvieron Delante Del rey En todo asunto De sabiduría E inteligencia Que el rey Les consultó Los halló Diez Veces Mejores Que todos Los magos Y astrólogos Que había En todo Su reino Imagínense De los sabios Que tenía El rey En Babilonia Estos jóvenes Eran Diez Veces Mejor Diga Conmigo Estoy Destinado A ser Diez Veces Mejor Que los Mejores Por la Gracia De Dios Por la Mano De Dios Por la Presencia De Dios En mi Corazón Mucha Gente Dice Que los Cristianos Nos creemos Muy Muy Pero la Verdad Es que No nos Creemos La verdad Es que Somos No por Nosotros Sino por La Gracia De Dios Dele un Aplauso Al Señor Esta Mañana Dios Es Bueno Y para Siempre Su Misericordia Mis Amados Pues Ellos Empezaron A trabajar Al lado Del Rey A arreglar Asuntos Pero vino Gente Malvada A levantarse A tener Celos Y a Quererles Poner Una Trampa Y Cual Iba A ser La Trampa Más Fuerte El Que Ellos En su Perverso Corazón Dijeron Vamos A hacer Una Estatua Incitaron Al rey A hacer Una Estatua Y le Y le Dijeron Que Todo Mundo Se Inque Cuando Suenen El Salterio La Trompeta Los Instrumentos Musicales Cuando Vayan Por Las Calles Y La La Gente Oiga Ese Sonido Se Tienen Que Hincar Y Voltear Hasta Hacia Tu Estatua Y Adorarte Porque Ellos Sabían Que Daniel Sadra Mesa Que Abed Negó No Iban A Hacer Eso Porque Ellos Habían Decidido En Su Corazón Nunca Doblar La Rodilla Ante Nadie Ni Ante Nada Sino Solamente Ante El Rey De Reyes Y Ante El Señor De Señores Entonces Dijeron Como No Van Obedecer Con Esto Los El El Cual Va A Ser El Castigo Y Dijeron El Que No Haga Esto El Hacer Los Castigos A La Gente Usaban Algunas Formas Una De Ella Era El Foso De Los Leones Que Dejaban Varios Días Hambrientos A Los Leones Y Cuando Tenían Que Castigar Alguien Nada Más Los Aventaban Al Foso Y En Ese Momento Pues Los Quebrantaban Los Mataban Se Los Se Tragaban A La Gente Y Ese Era Un Castigo El Otro Era El Horno De Fuego Los Aventaban Hacia El Horno Y Pues Al Caer En El Horno Inmediatamente Se Convertían En Cenizas Eran Hornos Muy Muy Poderosos Y Dice El Verso El Capítulo 3 Verso 1 Dice El Reina Bucodonosor Hizo Una Estatua De Oro Cuya Altura Era De 60 Codos Y Su Anchura Era De 6 Codos La Levantó En El Campo De Dura En La Provincia De Babilonia Y Envió El Rey Nabucodonosor A Que Se Reuniesen Los Sátrapas Los Magistrados Y Capitanes Oidores Tesoreros Consejeros Jueces Y Todos Los Gobernadores De Las Provincias Para Que Viniesen A La Dedicación De La Estatua Que El Reina Nabucodonosor Había Levantado Fueron Pues Reunidos Los Sátrapas Magistrados Y El Y El Pregonero Anunciaba Alta Voz Mándese A Vosotros O Pueblos Y Naciones Y Lenguas Que Al Oír El Son De La Bocina De La Flauta Del Tamboril Del Arpa Del Salterio De La Zampoña Y De Todo Instrumento De Música Os Postréis Y Adoréis La Estatua De Oro Que El Reina Nabucodonosor Ha Levantado Y Cualquiera Que No Se Postre Y Adore Inmediatamente Será Echado Dentro De Un Horno De Fuego Ardiendo Por Lo Cual Al Oír Todos Los Pueblos El Son De La Bocina De La Flauta Del Tamboril Del Arpa Del Salterio De La Zampoña Y De Todo Instrumento De Música Todos Los Pueblos Naciones Y Lenguas Se Postraron Y Adoraron La Estatua De Oro Que El Reino Nabucodonosor Había Levantado Por Esto En Aquel Tiempo Algunos Varones Caldeos Vinieron Y Acusaron Maliciosamente A Los Judíos Hablaron Y Dijeron Al Reino Nabucodonosor Señor Rey Vive Para Siempre Tú Oh Rey Has Dado Una Ley Que Todo Hombre Al Oír Al Son De La Bocina De La Flauta Del Tamborín Del Al Salterio De La Zampoña Y De Todo Instrumento De Música Se Postra Y Adore La Estatua De Oro Y El Que No Se Postra Y Adore Se Ha Echado Dentro De Un Horno De Fuego Ardiendo Hay Unos Varones Judíos Los Cuales Pusiste Sobre Negocios De La Provincia De Babilonia Sadra Mes Abed Negó Estos Varones Oh Rey No Te Entonces Nabucodonosor Dijo Con ira Y Con Enojo Que Trajen A Sadra Mes Y Abed Negó Y Al Instante Fueron Traídos Estos Varones Delante Del Rey Hablo Nabucodonosor Y Les Dijo Es Verdad Sadra Mes Y Abed Negó Que Vosotros No Honráis A Mi Dios Ni Adoráis La Estatua De Oro Que He Levantado Ahora Pues Estás Dispuestos Para Que Al oír El son De La Bocina De La Flauta Del Tamboril Del Arpa Del Salterio De La Zampoña Y De Todo Instrumento De Música Os Postréis Y Adoréis La Estatua Que He He Hecho Porque Si No La Adoráis En La Misma Hora Seréis Echados En Medio De Un Horno De Fuego Ardiendo Y Que Dios Será A Aquel Que Os Libre Mido Al Oído De Muchos Hijos De Dios A Poco Tu Dios Te Va A A A A Mira Como Está La Situación Ve Como Están Las Cosas De Esta Nadie Te Salva De Esta Nadie Te Rescata Esto Es Imposible Esto No Puede Suceder Y Aquí Les Dice Si Ustedes Son Echados Al Horno De Fuego No Hay Dios Y No Existe Nadie En La Tierra Que Les Pueda Ayudar Y Que Dios Será Aquel Que Os Libre De Mi Mano Día Conmigo Quien Me Librará Del Horno Se Llama Jehová De Los Ejércitos El Dios Todo Poderoso Sadra Mesa Y Abed Negó Respondieron Al Rey Nabucodonosor Diciendo No Es Necesario Que Te Respondamos Sobre Este Asunto Dice Él Les Dio Pues Un Día Para Que Reflexionaran En Esto Pero Ellos Dijeron No Es Necesario Que Te Respondamos Sobre Este Asunto He Aquí Nuestro Dios A Quien Servimos Puede Librarnos Del Horno De Fuego Ardiendo Y De Tu Mano Oh Rey Nos Librará Y Dice Y Si No Nos Libra O sea Vamos A Exagerar Y Vamos A Poner que Dice De Todas Maneras No Serviremos A Tus Dioses Ni Tampoco Adoraremos La Estatua Que Has Levantado Entonces Dinos Por Donde Está El Caminito Para El Horno De Una Vez Porque No Vamos A Doblar Nuestra Rodilla Ante Nadie Entonces Nabucodonosor Se Llenó De Ira Y Se Demudó El Aspecto De Su Rostro Contra Sadra Mesa Y Abed Negó ¿Ha Visto Alguna Persona Enojada De Que Hasta Le Cambia La Cara Con El Enojo Si No Voltea A Ver A Nadie Nada Más Dígame Si Si O Si No Si Los Ha Visto Parecen Endemoniados ¿Verdad? Y Ordenó Que El Horno Se Calentase Estaba Tan Enojado Que Fíjese Mandó Que El Horno Se Calentase Siete Veces Más De Lo Acostumbrado Y Mandó A Hombres Muy Vigorosos Que Tenían Su Ejército Que Atasen A Sadra Mesa Y Abednego Para Echarlos En El Horno De Fuego Ardiendo Entonces Estos Barones Fueron Atados Con Sus Mantos Sus Calzas Sus Turbantes Sus Vestidos Y Fueron Echados Dentro Del Horno De Fuego Ardiendo Y Como La Orden Del Rey Era Apremiante Y Lo Habían Calentado Mucho La Llama Del Fuego Mató Aquellos Que Habían Alzado A Sadra Mesa Y Abednego Y Estos Tres Varones Sadra Mesa Y Abednego Cayeron Atados Dentro Del Horno De Fuego Ardiendo Fíjense Como Era La La Ira De Este Rey El Enojo Que Pues Simplemente Con El Calentamiento Normal Pues Ahí Echaban A La Gente Pero Sabes Que Le Mandó Darle Al Segundo Nivel De Fuego Y Dijo No Mejor El Tercer Nivel Y Era Tanta Suera Que Le Subió Al Cuarto Al Quinto Yo Creo Que La Caldera Estaba A Punto De Estallar Imagínense Esa Escena Donde Los Hombres Vigorosos Van A Echarlos Al Fuego Y Al Aventarlos A Ellos Las Mismas Llamas Los Los Queman A Ellos Era Terrible Como Estaba El Fuego Adentro De Ese Horno Y Sabes Que Pues Yo Me Doy Cuenta No Sé Usted Pero Creo Que Muchos Saben De Lo Que Yo Puedo Hablar Ahorita Pero A veces Estamos En Una Situación Y Pues Estamos Confiando En Dios Y Pareciera Que Las Cosas Se Complican Más Como Que Le Suben Al Al Volumen Del Horno Y Después Usted Está Orando Y Está Confiando Y Como Que El Enemigo Se Llena De Ira Y Como Que Le Sube Al Nivel 3 Y Parece Que Viene Esa Voz Y Que Dios Te Puede Librar No Que Dios Está Contigo No Que Nunca Te Iba Dejar Y Mira Como Están Las Cosas Y Parece Que Viene Que Le Sube Al Número 5 Y Cada Vez Parece Que Está Más Fuerte Y Fuerte La Situación Pero Sabes Que Si Dios Habló Y Dios Dijo Algo Dios Lo Hará Para Nosotros Vaya Conmigo Al libro De Isaías Y Ahorita Le voy A decir La Cita Correcta Isaías 43 1 Y Dios Nos Da Una Palabra A Través Del Profeta Isaías Y Dice Ahora Así Dice Jehová Creador Tuyo O Jacob Tú Pon Tu Nombre Ahí Creador Tuyo O Reinaldo Y Formador Tuyo O Reinaldo No temas Porque Yo Te Redimí Te Puse Nombre Mío Eres Tú Cuando Pases Por Las Aguas Yo Estaré Contigo Y Si Por Los Ríos No Te Ahogarás Cuando Pases Por El Fuego No Te Quemarás Ni La Llama Arderá En Ti Dios No Dice Que No Vamos A Pasar Por El Fuego Pero Dios Dice Que La Llama No Arderá En Ti Y De hecho La Palabra De Dios Dice Que Nosotros Tenemos Que Ser Probados Como El Oro A Través Del Fuego Por Eso Usted Como Cristiano A veces Vive Momentos Duros Y Difíciles Nadie Nos Dijo Y Si Alguien Le Dijo Fue Un Mentiroso Que Llegar Al Cristianismo Era La Cosa Más Sencilla Y Que Todos Sus Asuntos Se Le Iban A Arreglar Sabe Que Eso No Es Cierto Usted Como Toda La Gente Va A Tener Problemas La Todo Momento Y En Todo Tiempo No Temas Porque Yo Estoy Contigo No Desmayes Porque Yo Soy Tu Dios Que Siempre Te Sustentaré Y Dice Aunque La Pasas Por Las Aguas Pasó El Pueblo De Israel Por El Mar Rojo Pasó También Josué Por Por El Río Jordán Pasaron Por La Barca Los Disípulos En La Tempestad Y ¿Sabes Qué? A un Jonás Pasó Por Estuvo Tres Días Y Tres Noches En Medio Del Mar En El Vientre De Un Pez Gigante Y Todos Ellos Ninguno Se Ahogó Y ¿Quién Te Dice Que Tú Estás Destinado A Ahogarte A Fracasar O A Hundirte Aunque andes Por Las Aguas No Te Hundirás Aunque Andes Por El Fuego La Llama No Te Quemará El Fuego Es Necesario Para Sacarlo Mejor Para Para Que Sea Quemada La Escoria Las Impurezas El Mejor Oro Es El Que Más Ha Pasado Por El Fuego La Biblia Nos Habla De Un Bautismo De Fuego No Es Que Te Llenes Así De Que Sientas Calientito Adentro No Es Que Vas A Pasar Cosas Difíciles Y En Esas Pruebas Cuando Tú Resiste Cuando Cuando Es Es Un Simbolismo Del Paso Por El Fuego Tu Vida Queda Más Fortalecida No Sé Si Alguien Me Está Escuchando Esta Mañana Pero Tu Vida Queda Más Fortalecida Lo Mejor De Ti Sale Sobresale Y Tú Quedas Templado Y De Una De Una De Como Un Metal Que No No Se Dobla Y Que No 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 Se Se Echa Perder Ni Se Corroe Porque Sabes Que El Fuego Es Necesario En La Vida De Un Hijo De Dios Pero El Señor Dice No Te Quemará No Te No No Te Destruirá Es Que Hechos Dos De Los Apóstoles Dice Que Vinieron Lenguas Como De Fuego La Presencia Del Espíritu Santo Para Para Bendecir Nuestras Vidas Para Darnos Una Llenura El Fuego Es Necesario Para Que Nosotros Podamos Ser Fortalecidos Y Tengamos Mejor Entendimiento Por Eso Santiago Dice Alégrense Cuando Estén Pasando Diversas Pruebas Oye Como Que Me Voy A Alegrar Dice Si Dice Y Muchos Hermanos Van Pasando Lo Mismo Van Pasando Otras Cosas Peores Pero Sabes Que Alégrate Porque Finalmente Después De Esa Prueba Finalmente Después De Esa Vida De Esa De Esa De Proceso Tu Vida Va A Ser Diferente Tu Entendimiento Va a ser Diferente Tu fortaleza Va a ser Diferente Pues Nosotros Tuvimos Que Pasar Por El Fuego Hace Cuatro Años Y Medio Con Mi Esposa Pero Sabes Que Nosotros Vemos Las Cosas Ahora Con Las Personas Que Pasan Estos Procesos De Una Forma Diferente Y Podemos Tener Esa Empatía Y Podemos Orar De Todo Nuestro Corazón Para La Misericordia Y Las Sanidades Y Podemos Comprender Lo Que Está Pasando Pasas Algo A veces No Te Imaginas Ni Lo Que Está Sucediendo Pero Le Damos Gracias A Dios Porque En Medio De Esa Prueba No Negamos La Fe Dice El Señor Por Cuanto No Negaste Mi Nombre Yo También Te Saciaré De Larga Vida Y Te Mostraré Mi Salvación O Pasas La Prueba Pasas El Fuego Pasas El Proceso Pero Oirás Una Voz Que Te Estará Pasando A Un Salón De Honor Y Diga Pasa Al Salón De Los Aprobados De Los Que Se Mantuvieron Firmes De Los Que No Se Echaron Para Atrás De Los Que No Se Doblaron Cuantos Pueden Darle Un Aplauso De Honor A Nuestro Dios Cuando Pases Por Las Aguas Yo Estaré Contigo Y Si Por Los Ríos No Te Anegarán Cuando Pases Por El Fuego No Te Quemarán Y La Llama Arderá En Ti Siete Veces Más Habían Encendido El Horno Mis Amados Pero Muchos Apenas Van En El Número Uno Apenas Están Prendiendo El Piloto Y Sienten Que Ya No Pueden Más Con La Vida Pero Dios Es Bueno Y Su Misericordia Es Para Siempre Porque Él Dijo No Te Dejaré No Te Dejaré No Te Dejaré La Llama No Arderá En Ti No Te Quemarás No Te Quemarás Resiste Yo Estoy Ahí Y Dice La Palabra Regresando Al Libro De Daniel En El Capítulo Tres Verso Dieciséis Sadrach Mensah Y Abednego Respondieron Al Rey Nabucodonosor Diciendo No Es Necesario Que Te Respondamos Sobre Este Asunto He Aquí Nuestro Dios A Quien Servimos Puede Librarnos Del Horno De Fuego Diga Conmigo Mi Dios El Dios Todopoderoso El Dios Al Quien Sirvo El Dios En Quien He Creído El Me Librará Del Horno De Fuego Seguro Que Seguro Garantizado Firmado Por Dios Y De Tu Mano Oh Rey Nos Librará Y Si No Sepas Oh Rey Que No Serviremos A Tus Dioses Ni Tampoco Adoraremos La Estatua Que Has Levantado Entonces Nabucodonosor Se llenó De Ira Y Se Demudó El Aspecto De Su Rostro Contra Sadrach Mesa Y Abednego Y Ordenó Que El Horno Se Más De Lo Acostumbrado Y Mandó A Hombres Muy Vigorosos Que Tenían Su Ejército Que Atasen A Sadrach Mesa Y Abednego Para Echarlos En El Horno De Fuego Diciendo Entonces Ardiendo Perdón Entonces Estos Barones Fueron Atados Con Sus Manos Sus Calzas Sus Turbantes Sus Vestidos Y Fueron Echados Dentro Del Horno De Fuego Ardiendo Y Como La Que Habían Alzado A Sadrach Mesa Y Abednego Y Esos Tres Barones Sadrach Mesa Y Abednego Cayeron Atados Al Horno Del Fuego Ardiendo Entonces El Reino Nabucodonosor Se Espantó Y Se Levantó Apresuradamente Y Dijo A Los De Su Consejo No Echaron A Tres Barones Atados Dentro Del Fuego Ellos Respondieron Al Rey Es Verdad Oh Rey Y Él Dijo He Aquí Yo Veo Cuatro Barones Sueltos Que Se Pasean En Medio Del Fuego Sin Sufrir Ningún Daño Y El Aspecto Del Cuarto Es Semejante A Hijos De Los Dioses Pero ¿Sabes Que? No Es Semejante Hijos De Los Dioses Es Semejante Al Hijo De Dios Porque Jesucristo Es El Mismo Ayer Hoy Y Por Los Siglos Y ¿Sabes Que? En El Horno Del Fuego Estaba Dios Mismo Con Ellos Y En El Horno De Fuego Dios Estará Contigo Y En El Momento De Difícil Tú Entenderás Que Dios No Se Ha Ido Que Él Está Ahí Esperando Y Paseándose Contigo En Medio Del Fuego Hasta Que Tú Salgas Victorioso De Ese Horno Y Tú Le Des La Gloria Y La Honra Al Dios Todo Poderoso Entonces Nabucodonosor Se Acercó A la Puerta Del Horno De Fuego Ardiendo Y Dijo Sadra Mesa Y Abednego Siervos Del Dios Altísimo Salid Y Venid Entonces Sadra Mesa Y Abednego Salieron Del Medio Del Horno Diga Conmigo Salieron Del Medio Del Horno Dile Que Está A tu Lado Así Como Tú Vas A salir De Esos Hornos De Fuego Y Se Juntaron Los Atrapas Los Gobernadores Los Capitanes Bueno Toda La Bola Esa Que Y Dice Sus Ropas Estaban Intactas Y Ni Si Quiera Olor De Fuego Tenía Dile Estatulado Puro Paco Rabanne Y Chanel Cinco Verso 28 Entonces Nabucodonosor Dijo Bendito Sea El Dios De Ellos Los Que Hicieron Los Que Quisieron Tomar Van A Decir Bendito Sea El Dios En El Que Han Confiado Porque A Través De Su Dios Nosotros Somos Bendecidos También Muchos No Entienden Lo Que Tú Estás Cambiando Lo Que Dios Está Transformando En Ti Pero Lo Entenderán Después Aquellos Que Te Persiguieron Serán Los Que Pidan El Favor De Ti Hacia Dios Cuando Te Dicen Tú Que Estás Más Cerquita De Dios Por favor Pídele Por mí Sabes Que Están Reconociendo Que Tú Eres Un Hijo De Dios Que Tú Eres Una Hija De Dios Bendito Sea El Dios De Ellos Bendito Sea El Dios De Nosotros De Sadra De Mesa Diabed Negó Que Envió A Su Ángel Y Libró A Sus Siervos Diga Conmigo Envió A Su Ángel Y Libró A Sus Siervos Que Confiaron En Él A Los Que Confiaron En Él A Los Que Confiaron En Él A Los Que Tuvieron Fe En Él A Los Que Nunca Se Doblaron Y Creyeron Siempre Que Confiaron En Él Y Que No Cumplieron El Edicto Del Rey Y Entregaron Sus Cuerpos Antes Que Servir Y Adorar A Otro Dios Que Su Dios Por Lo Tanto Decreto Que Todo Pueblo Nación O Lengua Que Dijere Blasfemia Contra El Dios De Sadrach Mesa Y Abednego Se Ha Descuartizado Y Su Casa Convertida En Muladar Por Cuanto No No Hay Todopoderoso Rodilla Ante 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 Sus Oleadas Ante Sus Conceptos Erróneos Porque Dijo Dice La Escritura Habrá En Esos Tiempos Hombres Perversos Que A Lo Malo Le Digan Bueno Y A Lo Bueno Le Digan Malo Y Aún Serán Gobernantes Y Pondrán Leyes Pero Sabes Que Tú Y Yo No Doblaremos Nuestra Rodilla Nosotros Seguiremos Bajo Los Estatutos Principios Y Ordenancias De Nuestro Dios Ante Cualquier Circunstancia Y Dios Nos Librará Y Dios Nos Librará No Sé En Qué Grado Del Horno Estés Ahorita Pero En El Grado Que Tú Estés Tú Vas A Salir De Ese Horno Y Y Ni Siquiera A fuego Olerás Olerás A la presencia De Dios Al perfume De Dios A la unción De Dios Olerás A Hijo De Dios Amén Póngase De pie Y vamos A terminar Este Tiempo Orando Padre Te damos Muchas Gracias Señor Por lo que Tú haces Por nosotros Señor Gracias Espíritu Santo Levante Sus manos Al cielo Por un Momento Y diga Gracias Espíritu Santo Por tu Palabra Diga Conmigo Hoy voy Fortalecido Para seguir Adelante Y Entendiendo Que aunque Pase Por el Agua No Me Hundiré Y Aunque Pase Por el Fuego No Me Quemaré Y El Señor Estará Conmigo Siempre Y Todo Temor Se Va De Mi Corazón Y Lo He Fuera En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Amén Y El Pueblo De Dios Dice Amén Amén Amén